Seguimos en Puebla Escuadra, seguimos en Onda Mezquita Televisión, tenemos aquí en el plató a Jaime Romero, jugador del Córdoba, Tony Cruz y como siempre el profesor se han dado lecciones magistrales para ver si el Córdoba va mejorando en las 10 horas, que es lo que tiene que hacer el Córdoba para ganar y salvarse en estas 10 últimas jornadas. Vamos a analizar el partido que el Córdoba gana ante el Mallorca, el primero de la época de Rafa Navarro. Jaime, estamos viendo imágenes, se pone el equipo por delante en los primeros minutos de partido, qué bien está Andrés y qué bien está Pío Bacario, ¿verdad? Sí, sí, la verdad que sí, que el primero es un golazo y bueno, Pío Bacario entra en el área y sabemos cómo es. Luego falla penalti de las cuevas, llega también en la segunda parte, viene precedido de este fuera de juego, también de falta al portero en la acción previa y tocaba remar a contracorriente. Fuera de juego, Jaime. Jaime. Sí, bueno, al final está claro que bueno, mira, el gol de Pío también es fuera de juego y uno por otro. Y con el 2-1, la afición a favor, el equipo se viene arriba, hace esta acción, le llega a de las cuevas y qué golazo. Golazo. La acción, ¿tú la veías allí desmarcado? Yo no la veía porque me estaba saliendo gente, entonces tenía bastante con intentar no perder el balón y no lo vi. Luego lo hablábamos en el vestuario, pero bueno, al final le cayó y la metió, que es lo importante. Y el gol, que siempre la mala suerte en contra del Córdoba. Sí, la verdad que sí, que para este tipo de situaciones, como ya he dicho antes, yo creo que tenemos un poco la mala suerte del equipo que está abajo y bueno, mira, al final la del palo podía haber entrado y no ha entrado, así que tampoco está tan mal. En otras la hemos tenido en contra y esta vez el palo nos ha salvado. Toni, ¿tú veías al final del partido que el rival podía empatarnos? No, yo no lo veía, yo lo estaba soñando ya que se acabara, ¿no? Sí, claro, tenía mucho miedo, yo creo que todos los que estábamos allí presentes teníamos ese miedo en el cuerpo por experiencias pasadas, lo mismo que ahora ya, después de lo que hemos vivido, empezaremos, o espero que empecemos a dejar de tenerlo, sobre todo si le ganamos al Elche. Yo creo que el partido del Elche, todos lo son, ¿no? Todos van a ser el partido más importante de la temporada, pero creo que si cabe, el partido del domingo va a ser el más importante, sobre todo porque es partido bisagra, ¿no? Es un partido que te puede permitir soñar con otra cosa, con otro final de temporada, viene Lugo en el siguiente, es un partido decisivo, absolutamente decisivo, todos lo van a ser, pero si cabe el del domingo o más, más aún, porque ganar dos partidos seguidos es lo que necesita este equipo. El domingo no va a faltar dos futbolistas importantes, a ellos también, porque tienen un futbolista importante, a ellos que no va a jugar, pero a nosotros nos va a faltar dos futbolistas muy importantes, futbolistas como Jaime, no Romero, Jaime, como ha sido toda su vida, Jaime. Los periodistas le dan por poner los apellidos ahora a la gente y yo no sé qué rollo es ese. Es Paco, 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 pero bueno, como le dije a Paco que fue, que fue jugador mío. Fue jugador mío, que le digo, pero ¿tú has sido toda tu vida, Paco? No sé ahora los DMs, ¿de dónde salió? Y se reía, y se reía. Hay mucho Jaime, para diferenciarlo, Rafael. Jaime, Jaime, falta el domingo y es importante este futbolista, sobre todo a la contra, a la contra este futbolista espectacular. Y luego, otro futbolista que falta es Pio Bacari, ¿no? Y yo no voy a hablar del otro chaval, pero que Pio Bacari ahora mismo está en un momento de forma que todo lo que coge lo mete. Y además, mira, 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 eso es el penalti. Y qué bien se compenetra con Andrés. Ahora, claro, claro, con Andrés se compromete a cualquiera. O sea, que ese va a ser una figura. Tiene, atención a lo que voy a decir, y no me voy a equivocar, tiene muchísimas cosas de Raúl, el del Madrid. Muchísimas cosas de Raúl, ese chaval. Ese chaval es un fenómeno y además tiene una mecánica en la pierna rapidísima. Pues, visto ya el resumen del partido, vamos a escuchar a Rafa Navarro, entrenador del Córdoba, a analizar el choque. Sí, hombre, es lógico, ¿no? Ellos tienen muy buen equipo, un equipo que va a luchar por subir a primera división. Y bueno, creo que hemos tenido que hacer muchísimas cosas bien para llevarnos el partido. Y la verdad que estoy súper contento del trabajo y la solidaridad que han tenido los jugadores en el terreno de juego. La verdad que seguimos teniendo mala suerte porque el segundo gol de ellos también nos lo hemos hecho nosotros. Pero bueno, la verdad que muy contento sobre todo del rendimiento y creo que hemos dado imagen de equipo. Bueno, muy contento. Está claro que ahora mismo llevamos una racha de tragar mucho. Creo que hoy ha sido un subido importante para los jugadores. Pero bueno, ellos son conscientes de que estamos todavía donde estamos y que ya solamente hay que pensar en el Elchi. Está claro que hoy tienen que desconectar, pensar en otras cosas. Pero a partir de mañana hay que pensar ya en el Elchi, que es el siguiente equipo. Sí, yo estoy convencido y estoy contigo. Está claro que tenemos que mejorar en defensa, no regalar tanto. Pero bueno, está claro que esta semana que entra vamos a trabajar en errores que seguimos teniendo desde la segunda jugada. Y errores que tenemos en defensa que nos están condenando mucho. Y yo creo que el equipo tiene cosas ofensivamente como para ser optimista. Entonces trabajaremos, seguiremos trabajando y estoy convencido de que con esta actitud se puedan hacer cosas. Sí, ya lo hicimos en Cádiz, salió bien. Y la verdad que muy contento del trabajo que ha hecho Pío Bacari, Andrés también. Y bueno, la pena que Pío no puede jugar la semana que viene, creo que tiene tarjeta y tendrá que hacerlo Carrillo. Pero bueno, también Carrillo ha salido fenomenal, ha sido enchufado, nos ha dado muchísimo oxígeno en momentos delicados. Y la verdad que estoy contento de los jugadores. Bien, tranquilo, creo que tenemos dos grandísimos porteros, tanto Carlos como él. Y creo que ha estado en la línea del equipo, creo que ha dado seguridad y la verdad que estoy muy contento del trabajo. Al final los jugadores cuando trabajan, me he acordado de los jugadores que no vienen participando. Me he acordado de Kim, me he acordado de jugadores de Vallejo, de jugadores que no están jugando ahora mismo. Y la verdad que en los entrenamientos hacen que todo el mundo se esfuerce y así es mucho más fácil para un entrenador cuando tiene un equipo que está metido. La verdad que tenemos la suerte de tener a 24 jugadores muy metidos en el tema. Ahora cuando te vives esos momentos te das cuenta del viejazo que meten los entrenadores de primera división. Que lo vea un año, lo vea el año siguiente y tiene más ganas que el Puma. Pero bueno, la verdad que con mucho sufrimiento. Pero bueno, ojalá se sufra si consigamos muchos más puntos. Pues indica que no gana para disgusto y que ahora entiende por qué le salen a los entrenadores de primera tantas canas. Y es que no gana para disgusto sobre todos los tramos finales, ¿verdad? Vaya nerviosismo. La verdad que sí, que se nota que sufre y bueno, igual que todos. Pero está claro que él es el entrenador y que su papel al final es más complicado porque bueno, al final es el responsable de esto. Entonces bueno, nada. Habéis notado tanto cambio de entrenador desde la llegada de Francisco, luego Sandoval, mucho entrenador, mucha pretemporada, ¿verdad? Le pregunto a Jaime, le pregunto a Jaime, Rafael. Bueno, al final está claro que cuando hay tantos entrenadores, pues bueno, al final cada uno tiene su manera, cada uno tiene su manera de ver el fútbol y lo que tenemos que hacer es intentar adaptarnos lo más rápido posible. Está claro que yo creo que con el míster nos hemos adaptado muy bien, que intenta ser justo con la gente y bueno, al final yo creo que si seguimos así vamos en buen camino y el equipo está progresando. Y aunque va a haber bajas para Elche, pero se sabe ya a un Córdoba lo que juega, el esquema definido, más o menos jugadores ya que están teniendo continuidad. Es que hacía falta eso, ¿verdad? Sí, bueno, al final está claro que cuando un equipo tiene más o menos el sistema definido, la manera de jugar definida, al final las cosas son mucho más fáciles. Entonces, bueno, yo creo que tenemos que seguir en esa dinámica, que los jugadores tenemos que implicarnos y hacer todo lo que nos dice el míster para progresar y a raíz de ahí, bueno, ver qué es lo que pasa. Y ahora vamos a analizar las claves del partido con la pizarra del profesor Sedano. Y ahí tenemos ya la pizarra del profesor preparada, Rafael, la cámara número 2 es la suya, apunta ahí, introducción y luego vamos viendo las claves. ¿Por qué gana el Córdoba el partido? ¿Qué ha cambiado en este choque? Ha cambiado porque el entrenador ha planteado un partido con sentido común. En primer lugar, cambia el portero. ¿Cuánto tiempo llevamos diciendo que había que cambiar el portero? ¿Desde Málaga? No, desde Málaga no. ¿Desde el partido del Málaga? Desde el partido de la Extremadura. Porque todo el chaval no lo estaba haciendo mal, pero el partido de Extremadura tiene un día horroroso. Cambia el portero. Ya está, ahí está utilizando el sentido común. Yo ya le había dicho, cámbialo desde aquí. Sobre todo por lo psicológico. Yo no me voy a meter en que el portero sea bueno ni sea malo. Yo tengo mi opinión y me la voy a guardar. Pero había que cambiarlo. Porque un portero que se traga dos goles en Extremadura, que se los tragó él, que se traga otro gol, que se traga otro el otro día por ahí fuera en Cádiz. Y que había que quitarlo. Es que yo sé quién es Navarro. Navarro es muy buena persona. Pero esto no es una ONG. Esto es un equipo profesional. ¿Y qué es lo que pasa? Que el otro portero estaba diciendo, o estaba diciendo, ¿cuándo juego yo aquí? Nunca. Yo aquí no voy a jugar nunca. Y salió el domingo el chaval y lo hizo muy bien para mí. Lo repliega a posiciones de partida, Rafael. Repliega a posiciones de partida. Cuando perdemos balón, ya estamos aquí. 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 Posiciones de partida donde el entrenador le dice a los jugadores dónde tienen que defender. Posiciones de partida. Dónde tienen que ponerse. Posiciones de partida no es la posición que quiere cuando empieza el partido. No. Es que la gente se confunde. Las posiciones de partida son donde el entrenador diga. Pues vamos, como ha dicho él antes. Pues vamos a replegarnos y vamos a presionar en tres cuartos de campo. Pues ahí es a donde vamos. Pues vamos a presionar en zonas altas. Pues ahí empezamos. Pero esto es a donde él normalmente quiere que funcione el equipo. Porque tiene poquitos espacios aquí. Juegan muy juntos. Y para qué estos pocos espacios mediante el achique de la primera línea principal de resistencia, que es esta. Y para qué lo hace eso. Para abortar los pasillos y para abortar la línea de pase. Esta es esta clave, ¿no? Rafael, achicar los espacios adelante. Que lo hizo también bien el Córdoba, ¿verdad? Muy bien. Seguimos viendo claves que el Córdoba hizo en el terreno de juego del Arcángel ante el Mallorca. Y ofensivamente jugó combinativamente desde atrás con mucho desorden. Posición al ofensivo. Codio Pio Bacari, Andrés, Jaime de las Cuevas. Claro, cuando tenemos balón, robamos, salimos. De las Cuevas sale. Pio Bacari sale. Andrés sale. Y Jaime sale. Desborde. Desorden, desorden. Atención a esto. Que muchos pueden decir. ¿Cómo es un desorden? En ataque sí. En ataque tiene que haber desorden. En ataque, en defensa no. Tiene que haber orden. Ahora, desorden posicional. ¿Qué es el desorden posicional de estos tres medias puntas? Pues son, este está aquí, este está aquí. El gol de las Cuevas viene así. Este está aquí, este está aquí, este está aquí. Bio Bacari está aquí en banda. El otro viene aquí. Ese es el desorden posicional que nosotros queremos que haya. ¿Por qué? Porque así los marcadores del equipo contrario los vamos a sacar de la zona. Y al sacarlo de la zona vamos a producir espacios donde penetrar. Andrés, el estado de forma de Andrés. Pero se hizo perfecto. Claro. Se hace perfecto debido a la calidad de este hombre. Un futbolista nueve, pero con alma de diez. El alma libre del equipo. El alma que juega con libertad de movimiento. Para acá, para acá, conduce aquí. Viene aquí, viene aquí a ofrecerse para darle posibilidades al pose de balón que las tiene de tener. Porque si no nos movemos, es el hombre que hace la variante defensiva del 4-4-2. Esto es un 4-4-2, pero viene aquí abajo y hace una variante defensiva del 4-4-2. Que es hombre entre líneas. ¿Por qué tácticamente Rafa Navarro le gana la palmeta como pone ahí en la clave? Pero esa es la sexta. Sí, la última. Le gana la palmeta por esto, porque en los repliegues se vienen aquí, se vienen aquí. Aquí le robamos y con pocos toques salimos debido a la velocidad de este hombre, a la velocidad de este hombre y a la velocidad de este hombre y de este hombre. Y nos montamos rápidos contraataques, con pocos toques, cogiendo desorganizados el sistema defensivo del equipo contrario. Hacer un partido, Jaime, hacer un partido como el que ha dicho Rafael ante un Mallorca que venía enrachado. Hacerlo también en Cádiz, en Extremadura, pero ante el Málaga también un rival en Hacer, os diré que le plantaste cara. Eso quiere decir algo, que hay algo en el equipo, ¿verdad? Sí, está claro que yo creo que una de las cosas más importantes que tiene el fútbol es el estado mental y el creer que se puede conseguir o creer que estás a la altura de los demás rivales. Y yo creo que durante algunos momentos está claro que las circunstancias nos han llevado a perder un poco esa confianza. Y nos hemos dado cuenta de que cuando el equipo está bien, compite contra cualquier equipo y puede ganar a cualquier equipo. Vamos a analizar... El escudo está bien, digo el escudo. El equipo está bien y cada vez que ganemos va a estar mejor, porque no es inferior a nadie. Lo que faltaba, y pienso que ya se ha rebajado un poco esto a temas positivos, es que esto funcione. Porque además hay otro tema muy claro, que calidad sin esfuerzo ruina. Vamos a analizar el once que saca... Y esto es lo que hay que evitar, la ruina defensiva. La fe, vamos a analizar el once que saca Rafa Rabarro ante el Mallorca. Vemos también jugadores que pueden suplirlos para el próximo partido. Jaime, veníamos hablando del once, que ya se empieza a conocer de memoria. Qué pena que no tenga continuidad en Elche, porque va a ser también, como ha dicho Toni, un partido visar, un partido importante, ¿verdad? Sí, la verdad que sí. Que bueno, yo creo que cualquier compañero que entre ahora mismo también está capacitado para hacer el mismo trabajo. Y yo creo que en Elche, independientemente de que no estemos Pío o que no esté yo, yo creo que el equipo está capacitado para ganar. Toni, el once se empieza a aprender de memoria Luis Muñoz y Bodi, que era un bello centro defensivo. ¿Necesitaba eso también el equipo? Evidentemente el equipo parece que tiene más empaque. Por lo menos parece que se complica menos. Que le venía pidiendo al Córdoba desde el principio de temporada que no abundara en alardes, que no perdiera balones en campo propio, que al final en segunda muchas veces los goles llegan así. Y ahora parece que el equipo está un poco más seguro, sabe lo que tiene que hacer, sobre todo ha generado una serie de automatismos ofensivos que son muy importantes. Eso nos ha faltado casi nunca en la temporada, pero quizá ahora esté en su mejor momento. Y luego, pues bueno, lo de siempre, en defensa hay que bajar esa media de goles encajadas. Si no, estamos en las mismas, ¿no? El equipo del once, como habéis dicho, ya es más reconocible, va a tener que tocarlo Rafa Navarro naturalmente por esas bajas. Pero bueno, esperemos que la victoria sea un jugador más, ¿no? La victoria conseguida sea un jugador más en el Martínez Valero, ¿no? Eso es importantísimo a nivel psicológico. Sí, Rafael. Como vemos aquí, pasa al 4-1, 4-1. 4-1 y te gusta cómo mueve así el equipo. Te he dicho que acertó. ¿Por qué? Porque va ganando y él dice, quito a Pio Bacari, meto a otro futbolista ahí, meto a... ¿Cómo es el chico este? ¿Vallejo? No, el otro. ¿Touré? ¿Touré? Meto a Touré y juego. Con Vallejo de hombre ancla, por delante de los cuatro hombres, Vallejo de hombre ancla, con los cuatro hombres de la primera línea, principal de resistencia, y luego dos por delante, que son... ¿Bodiger? Bodiger y... ¿Y Touré? Y Touré. Touré, Bodiger y Vallejo. ¿Le dio bien el partido? Lo leyó bien, perfecto. Lo leyó bien, muy bien. Porque eso es lo que tiene que hacer. Es un entrenador joven, un entrenador que hay que ayudarle, y un entrenador que tiene sus limitaciones todavía, porque tiene proyección, pero está verde. Jaime, ¿cómo es Rafa Navarro en el vestuario? ¿Cómo ha cogido? Hay más o menos un mes con vosotros. Bueno, yo creo que se nota que es muy buena persona, que nos intenta ayudar. Está claro que cada persona es diferente. Yo creo que es un poco reservado, porque al final cada uno es como es, pero está claro que a mí por lo menos desde el primer día me ha tratado muy bien, que yo creo que intenta que la gente esté a gusto, y como ya te he dicho, creo que se nota que es buena persona, y al final eso también es muy importante, porque los jugadores hacen que las decisiones que tomas te las tomas de otra manera, porque ves que al final le molesta el tener que dejar gente fuera. Vamos a escuchar a Juan Antonio Botea, lo pueden seguir en las redes sociales, en arroba el del coche de vídeo, y esta es su visión de cómo vio al Córdoba en el último partido. Muy buena Rafa, profesor, amigos de CCF al día. Bueno, pues el Córdoba tiene una bola extra, como se suele decir muchas veces en los juegos, una vida extra, llamarlo como se quiera, ya que bueno, después de vencer 3-2 al Mallorca, sufriendo más de la cuenta, teniendo en cuenta que llegamos a ir 3-1, bien avanzada la segunda parte, pero al fin y al cabo se quedaron los tres puntos en casa, y se pudieron recortar dos respecto, por ejemplo, al Lugo, que sí es cierto que sacó un punto de Alcorcón, esperábamos una derrota del Lugo, pero sacó un punto que le supa gloria, más sobre todo cuando al Alcorcón falló un penalti, faltando dos minutos para el final del partido. Un partido para el Córdoba que se puso muy de cara al comienzo, con ese gol tempranero de Federico Pio Bacari, que volvió a hacer dos goles. El árbitro en general no estuvo bien, el empate de ellos en fuera de juego, el 2-1 nuestro en fuera de juego, y nos pusimos 3-1 con un golazo desde las cuevas, que se resarció un poco del penalti fallado, que es la duda que yo tenía de cara a la segunda parte, en no haber aprovechado ese penalti, pero al final lo importante son los tres puntos. Si el Mallorca en esa pelota al palo llega a empatar el partido, yo creo que definitivamente a nivel psicológico el equipo hubiese muerto deportivamente hablando, porque si ya ni con un 3-1 hubiera avanzado a la segunda parte, se gana, pues imagínate, ¿no? Estamos a 7, tenemos que viajar a Elche, tiene que venir aquí el domingo de Ramos por la tarde, y yo sigo siendo negativo, yo pienso que la salvación está muy difícil, y evidentemente veo un poquito más de luz que hace una semana, pero lo veo difícil más que nada porque encajamos goles en todos los partidos, y eso significa que tenemos que hacer un mínimo de 2-3 goles para poder ganar, y eso no siempre se va a hacer, en cambio sí siempre nos hacen, o prácticamente siempre. Se puede contar con los dedos de una mano en los partidos que hemos dejado la portería a cero, y eso evidentemente es un problema. ¿Qué, en mi opinión, tenemos a favor? Yo pienso que el calendario, el Lugo tiene un calendario, por ejemplo, mucho peor que el nuestro, nosotros tendremos que ir, por ejemplo, a campo de Ramos a la Onda, que ya estará virtualmente salvado, las dos peores jornadas que nos quedan a nosotros es frente a Osasuna y Depor, a nivel clasificatorio, y es en las dos últimas de liga, que a lo mejor a ver en qué situación llegan ellos, es decir, vamos a esperar a Elche partido a partido, y después se hablará de la final del Lugo. Un poquito de luz para el cordobesismo. Un abrazo. Le damos las gracias a Juan Antonio Gutiérrez por mandarnos su visión de cómo está viendo al equipo. Pues Jaime, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, y esperemos que en las 10 jornadas que quedan el Córdoba se salve. Tony, lo vemos con otra cara, ¿verdad? El próximo lunes nos vemos y esperemos que con otros tres puntos. Estamos todos muy contentos como cordobesistas que somos, y desde aquí quiero mandarle una felicitación a la afición que está aguantando el tirón, y que ya era hora de que el equipo hiciera algo por ella. Y hablando de afición, tenemos esta camiseta firmada por parte de todos los jugadores del Córdoba, recuerden seguirnos en las redes sociales, en arroba honda mezquita tv, el próximo lunes vamos a realizar un reto, deben de seguirnos, y quien acierte el reto se lleva esta camiseta firmada por parte de todos los jugadores del Córdoba, los que nos van a salvar esta temporada, y también patrocinada por Cafetería y Bar Sport, quien la acierta, aparte de la camiseta, un desayuno, una comida, la cafetera, porque Rafael ahí se come de lujo, ¿verdad? Hombre, como yo, y yo soy más delicado que nadie. Pues ya lo saben. Segúrate cómo se come ahí, se come. Y tertulias deportivas también, ¿verdad? Yo tengo una a la once, con escogidos, se tienen que examinar antes de entrar en la tertulia, porque no queremos... Es de nivel, ¿no? Es de nivel. Pues damos paso a la publicidad, posteriormente seguimos hablando de deporte.